Yo soy Nelson Pinedo, nací en Barranquilla, Urramba, La Bella, en el alegre barrio de Rebolo. Me inicié como cantante profesional en Barranquilla con la orquesta de Pacho Galán en el año 1947. He grabado varios long planes, los cuales incluyen éxitos de oro, con la sonora matancera. Después de haber llegado a La Habana en el año 52 y haber hecho mi debut con la Orquesta Serenata Española, pasé a formar parte del plantel de cantantes estrellas de la sonora matancera. Actualmente sigo en mi profesión haciendo presentaciones personales en las tres Américas, Norte, Centro y Sur y estoy radicado en Caracas, Venezuela, desde hace ya unos cuantos años.